¡Mamá, papá tiene gripa! ¡No, tiene tos! ¡Tiene gripa! ¡Tiene tos! Nosotros tenemos XL3 Extra, que es para la gripa y para la tos. XL3 Extra, su fórmula con cuatro activos alivia la gripa y la tos a la vez. XL3 Extra, para la gripa, para la tos. Con XL3, adiós a la gripa en un 2x3. XL3 Extra, para la gripa y la tos.